hola cómo están este vídeo es para contarles mis lecturas para la próxima semana no me alcanzó el tiempo para terminar el espía del inca que por lo que estoy leyendo es maravillosa así que de todas maneras la terminó para la próxima semana no les pasa que a veces en las vacaciones de fiestas patrias uno quiere descansar y disfrutar pero a veces sucede todo lo contrario ya eso me ha pasado a mí de manera que mis lecturas programadas son las siguientes número 1 1 el espía del inca una novela de mi compatriota rafael dumet lanzada en el año 2019 y que por lo que estoy leyendo y ya lo dije es una joyita número 2 el guardián de la marea del año 2021 este año una novela de maite useda el resumen dice una épica novela que narra el bloqueo que sufrió canarias durante la primera guerra mundial o sea historia de guerra qué maravilla y el naufragio del val varena el mayor siniestro naval español en tiempos de paz una historia de amor que cruza océanos y atraviesa la primera mitad del siglo 20 no es mi zona de confort pero vamos a ver qué tal me va y dice así sólo el amor es capaz de vencer el tiempo el olvido y la guerra hay dios ojalá que sea buena ojalá que sea buena 3 y 4 la paciente silenciosa y las doncellas novelas ambas del autor álex michaelides lanzadas en el 2019 y 2021 respectivamente ambos thrillers así que vamos a ver si es mi zona de confort la crítica dice que el autor es el nuevo joel dicker tan rápido le encontraron reemplazo bueno después del bodrio de el enigma de la habitación 626 623 ya ni sé qué número bueno cualquiera no y eso es todo espero poder completar estas lecturas para reseñarlas como corresponde la próxima semana así que cuídense y hasta la próxima semana chau